Camino hacia la Bocana con luna llena Esta inmensidad plateada golpea mis costados Brilla en el lomo de las olas y retumba Aparecen pálidos los recuerdos ante su imagen Vienen los pájaros a comer de su mano y tú no puedes verlos Mientras el misterio se guarda en una concha Llega del tumbo el rumor de su voz Llega como una fina lluvia a mi playa desierta Llega y solo me queda agradecer su infinita salud Su infinito amor, su infinita sabiduría, su infinita riqueza Soy el guardián de mi cuerpo y de mi alma en esta isla del Pacífico Vigilo la sal, el azúcar Ves como jarras, pargos, de vez en cuando un robalo Cultivo semillas que luego trasplanto Hace años dejé los paraísos artificiales Un vaso de agua levantarme, una taza de café es suficiente Mantengo el alma alejada del ruido, de las pláticas banales y los placeres mundanos Mas he seguido atentamente el camino de la ballena Nado en el estero con una estrella de mar en mi palma Nado siempre a favor de la corriente Observo el mar desde la playa Si mi amor fuera como esta inmensidad Si tan solo mi cuerpo se alimentara de tus besos Si tan solo con nombrarte se apagara mi sed Llegas sonriente como la ola preferida del mar Llegas como un trino en la rama del alba Y soy tu siervo, tu amante, tu protector Soy un ciego por voluntad de tu amor Escuchas el sonido de las olas Escuchas esa inmensidad que grita Constancia ¿Acaso oyes la paloma que canta en el palmar? Que repite como un caracol la palabra Aguas Pero no escuchas Pero no sabes que la piedra cayó dos veces en el mismo lugar Parado frente al alba Un viajero lleno de ilusiones se hace a la mar Imagino de tantos viajes Llega la sabiduría La sensatez La prudencia que da siempre con el acierto Se convierte el libro en un faro para navegantes Recorres las islas Archipiélagos en busca Luego te quedas inmóvil Y la quietud vuelve Vuelven los años cuando fui hombre con H mayúscula Cuando atravesé los desiertos convertido en camello Cuando superé en la batalla mi apellido Ahora soy un niño que brinca en un pie bajo la luna No tengo más respuestas Solo una cuerda de saltar en manos de niñas distraídas Y yo intentando Tan solo intentando Saltar al centro del vacío Pero cuando parar la carrera en busca del oro La riqueza que te llena con un vacío de éxito La incapacidad de enfrentar la vida La muerte que entra por la puerta como una reina Y se ríe de tu oro Y la riqueza espiritual Y disfrutar de un amanecer De una canción O caminar descalzo sobre la playa ¿Dónde quedó entonces la sabiduría de los años? La humildad Todo lo vivido Escucho en la maca el canto de las gaviotas Escucho el canto de las sirenas Amarrado a mi silla Y transcribo Estoy echando raíces Cual mangle En esta orilla salitrosa Flota la rosa del mar en medio de la corriente Se mantiene abierta con sus pétalos azules Anclada muy adentro en mis pupilas Sigo aferrado al talle de su cintura Viviendo en esta orilla de sus muslos Amándola con todas sus espinas Por eso construí la casa cerca de la bocana Por eso ella es la metáfora de mis días No tengo dudas No tengo dudas No tengo miedo Cuidé mi cuerpo y mi alma Amé como una maestra de mis carnes Viajé hasta llegar al corazón de los árboles Y soy feliz Y tengo sueños Y estoy agradecido con mi diosa Y estoy agradecido con mi diosa